¡Suscríbete al canal! la ciudad de la ciudad Y ya no sé el punto. Este es el punto. ¡Gracias! 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 Stuttgart Súrbara El puente se lo cobraron y no se lo pusieron porque se le cayó. El puente se lo cobraron y se le cayó. El puente 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 se le cayó. capitalista del puente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video